Ahora que ya no estoy pa' ti No eres de nadie, no eres de mí Salí un rato a la costa pa' ver si te encuentro aquí en Venice Beach No sabes cuánto lo siento Todo el día, todo el tiempo Solo estoy aquí Bebiendo Pia Soap y tomando Hennessy Ya los días ni los cuento El tiempo pasa lento Solo tengo tu aroma, un destello de brillo, un suspiro en el viento ¿Y tú qué vas de mí? Mami, ¿y tú qué vas de mí? Deja que me embriague en las olas Deja que no pasen las horas Lejos de la arena, encontré el mar Eterna piscina, un piso de coral Deja que me embriague en las olas Deja que no pasen las horas Lejos de la arena, encontré el mar Eterna piscina, un piso de coral Creí que el tiempo lo iba a curar Me di cuenta que es algo de azar Me di cuenta que no eres alguien pa' amar Cuando la luz caiga sobre ti Y yo no pueda estar pa' ti Te darás cuenta Que erras una palmera con algo de sombra Mami, yo quiero triunfar La vida quiero de rockstar En New York quiero tocar La vida es una y no pienso parar Ni por ti, ni por nadie Solo quiero oro y diamante Pisar nuevos lugares Solo navegar los siete mares Deja que me embriague en las olas Deja que no pasen las horas Lejos de la arena, encontré el mar Eterna piscina, un piso de coral Deja que me embriague en las olas Deja que no pasen las horas Lejos de la arena, encontré el mar Eterna piscina, un piso de coral Eterna piscina, un piso de coral